Ah, pues sí, ¿eh? ¡Vuelo por equipos! ¡Enseñen los dientes! ¡Es hora de cazar! ¡Vuelve! 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 ¡Tenemos el control! ¡Caperos culeados! ¡No había mano! ¡Necitamos ojos en el cielo! ¿No? Había 3 culeados esperando... ...en una parte, buen... ...un puntito. Y uno en cada esquina. Por haber escucharlo, por haber... ¡Claramente! ¡Vuelve! Los culeados... Los peros culeados. Aquí Falcon 3-0. Radar personal sin combustible, destinándolo a la base UAB sin combustible. Necesitamos para rebastecerlos Vamos a matar a ese wey ¿Qué está apareciendo acá? ¡Nombre! 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 ¿Qué está apareciendo acá, wey? ¡Enemigos, salen! ¡Maldito seas! me acaban de matar acá UAB de respuesta, enemigo en línea ¡Lamamos la delantera! ¡Dron radar personal listo! ¡Recibido! Falcon 3-0 en camino... ¡Se aproxima un ataque aéreo de precisión enemigo! ¡Cúbrete! ¡Enemigo de precisión! ¿Cómo se ve ese concha? ¡Yo estaba ahí! ¡No lo estaba montando por si... ¡Las moscas no las cubieron! ¡Las moscas no las cubieron! ¡Aquí Falcon 3-0! ¡Radar personal sin combustible! A ver, escucha el guía pago porque tenemos... ¡Mira el campero culiao está en la esquina! ¡Hijo de puta! ¡Ay! ¡Hijo de Relax! Voy a lazuca al va... venimos a delantera enemigo es la zona de bomba sabe un coche se amara ahi? pero culiao lo mate igual malo culiao oooh es lo que me dice ahi vamos a tomar vamos al transporte aqui falcon 3-0 radar personal incombustible otro asparado como vamos para reabastecernos si tomare vamos todo que lo suyo se ha servido vamos basura radar personal enemigo en el aire voy vamos 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 De todo al patrullar que... ¿Por qué mi reto nunca matan a uno? Ahora no me puedo sacar más agua, eh Es triste esa hueá, bueno ¿Cuál? Pero por lo menos entre las rachas te ayudan a sacar otras rachas No sé ni dónde está, lo estoy ahora ¡Vamos! ¡Dios! ¡isel Infinity! Ya manejamos todo acá la suya Esa es una película, se saca una, una nuclear Bueno, es bueno ¿Qué se culió ahí? Paquete de ayuda, aliado en camino No está por acá Se va a dar una mina, por favor Esta es nuestra pelea, ¡concéntrense! Un radar personal listo, queda menos de un minuto UAV de respuesta, aliado activado Como le manque a ese tipo Igual lo mate No será buena esta partida 32 bajas, no es malo No te las me dig Times Me pongo por ahí No te las me diga No me encanta